¡Wow! Firme, firme, firme. Estuvo buenísimo, buenísimo. No sabía que a los tallarines verdes le decían fettuccini al pasto. Pesto. Pesto, eso mismo. Sí, riquísimo, riquísimo. Cocinas bien, ¿ah? Bueno, no los hice yo, los hizo la doméstica. ¡Ah! Felicítala de mi parte. Charito también hace unos tallarines verdes buenazos. Es un cerrazo de tallarines, un huevo frito encima, así bien, taipá. ¡Ah, mira! Resultó una innovadora culinaria. ¿Ah? No, olvídalo. Gracias por venir. De nada. La pasé muy bien. Yo también. Bueno, ahora sí me voy a chambear. El chattel me llama. Nos vemos. Chau. 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 Pepe. ¿Ah? Necesito que me mandes urgente un mail con las empresas de tus amigos. Sí, sí, para enviar mi currículum. Sí, ya sé, pero tampoco voy a estar de vaga todo el tiempo. ¿Qué? Te llamo después. Ay, Pepe, qué efusivo. ¿Yo? Pero, pero si yo no, no me lo esperaba. Qué guardadito te lo tenías. No sabía que tenías esas intenciones conmigo. Yo tampoco. Es decir, no tan pronto. A la Petrimiti, pero estuvo buenazo, ¿no? ¿Otlito? No, seas golazo. Estuvo lindo, pero ahora, low profile. ¿Low profile? Ay, qué bien que nos entendemos. ¿Qué fue eso? Bueno, no entiendo nada, pero... Pero no estuvo nada mal. ¿Qué le pasó a mi mamá? ¿Se volvió loca? ¿En qué me estoy metiendo? Es eso. No somos del mismo nivel. Ay, su... No quise decirlo, pero ¿qué haces con Pepe? Es muy atento conmigo, me cae bien. Demasiado bien. ¿Y qué tiene de malo? Charo es mi amiga y tú eres amiga de su hija. Sí, pero una cosa es que sea amiga de Grace y otra que te involucres con su tía. No sabía que te molestaba tanto. Bueno, sí, tienes razón, pero... Bueno, por lo menos dame tiempo para que me acostumbre. Está bien, no te preocupes. ¿Pero qué hacemos discutir aquí en la terraza? Sí, vamos adentro. No se van a casar, ¿no? Y ya me casé. Y lo único bueno que os saqué fuiste tú. Mentira. La pensión de mi papá también. No. 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 No.